Niña actriz que debutó con Luis Aguilar pueden amenazar el éxito de María Félix y Dolores del Río. La Doña y Lolita, son las actrices del cine de oro que más premios Ariel tienen, sin embargo, una artista que debutó en aquella época cuando era niña las podría superar. Bienvenidos mis queridos amigos al canal Recuerdos del Cine de Oro esta noche. Las máximas estrellas femeninas de la época de oro del cine mexicano fueron Dolores del Río y María Félix, pues ambas no solo fueron reconocidas en el país, también a nivel internacional. Ambas destacaron tanto en la industria que son las artistas con más premios nacionales, sin embargo, una actriz, que debutó junto a Luis Aguilar cuando era niña, ya alcanzó su éxito y podría superarlas próximamente. Lolita, como era conocida la originaria de Durango, fue importante en la industria debido a que fue la primera mexicana y latinoamericana en triunfar en Hollywood, ya que estuvo desde el cine mudo, hasta el sonoro y después regresó a México para acumular más éxitos. Por su parte, la doña fue un ícono nacional desde que comenzó su carrera con un protagónico en el Peñón de las Ánimas, gracias a su interpretación de mujer fatal logró trascender frontera llegando a España, Italia y Francia. En tanto, en 1956, a punto de terminar el llamado Cine de Oro, llegó a la pantalla Grande de Besos Prohibidos, cinta protagonizada por Luis Aguilar y Ana Luisa Pelufo. Este filme marcó el debut de María de Lourdes Rojo e Inchaustegui, mejor conocida como María Rojo, en el séptimo arte. Con tan solo 13 años, la niña demostró sus capacidades histriónicas y consiguió un lugar en la industria del entretenimiento. María Rojo alcanzó el éxito de María Félix y Dolores del Río. Hoy, a más de 65 años de su primera aparición en la pantalla, María Rojo es considerada una de las mejores actrices en la actualidad, pues ha logrado obtener tres premios Ariel, al igual que las divas del Cine de Oro, María Félix y Dolores del Río, quienes tienen la misma cantidad de preseas. Junto a ellas, también se encuentra Blanca Guerra, que igualmente tiene tres estatuillas, no obstante, la artista no es parte de la época dorada de la cinematografía nacional. La artista de 78 años obtuvo su primer galardón a Mejor Actriz en 1978 con la película Naufragio, en donde compartió créditos con José Alonso y Ofelia Murguía, para 1988 lo volvió a ganar con Lo que importa es vivir y en 1991 se llevó el Ariel gracias a la cinta Rojo Amanecer, largometraje que está basado en la masacre de estudiantes en Tlatelolco de 1968. Además, María Rojo es la actriz más nominada al premio Ariel por sus trabajos en la pantalla grande, pues hasta el día de hoy ha acumulado ocho postulaciones, después de ella están Marga López y Blanca Guerra, con 7 y 6, respectivamente, mientras que María Félix y Dolores del Río solo tienen cinco candidaturas. Ante este panorama, la protagonista de las poquianchis podría superar a las divas de la época de oro. María Rojo, de niña actriz a ícono del cine y la televisión. Rojo nació en la Ciudad de México, el 15 de agosto de 1943. Muy chica mostró interés por el medio del espectáculo, por lo que de a los ocho años hizo un casting para participar en el programa Teatro Fantástico. Después, en 1955, debutó en la obra Mala Semilla y hasta 1956 dio un salto a la pantalla grande junto a Luis Aguilar. Desde ese momento no ha dejado de trabajar en teatro, cine y televisión. Las poquianchis, La tarea, Danzón y Perfume de Violetas, son otras películas en las que ha participado, mientras que en televisión ha estado en los melodramas Vivimos en una estrella, Los Miserables, Ven conmigo, Alborada y recientemente en Mi fortuna es a Marte, en donde sustituyó a Carmen Salinas, quien lamentablemente falleció antes de terminar su participación. ¿Y usted? ¿Qué opinas de la interesante información que acabo de dar? Continuemos hablando de los talentosos actores a continuación en la sección de comentarios. No tengas miedo de compartir este vídeo mío con tus seres queridos para que lo sepan. Y no olvides suscribirte al canal Recuerdos del Cine de Oro para recibir más vídeos interesantes. Gracias por mirar, adiós y nos vemos en los próximos vídeos.